Que para mí no es un juego, tal vez si me dieras la oportunidad, te darías cuenta, tal vez si me dieras la oportunidad, te darías cuenta, se ve que no quiero confiar, para mí eres mi reina. Tal vez no es el momento, tal vez todo a su tiempo, pero no es la oportunidad, te darías cuenta, se ve que no quiero confiar, para mí eres mi reina. Te darías cuenta, se ve que no quiero confiar, para mí eres mi reina.